Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora vamos a hablar en el segmento de salud mental de un tema muy, un tema no solo interesante sino un tema en el cual lamentablemente se mantiene en la palestra de la mesa continuamente y que a nivel internacional y en cada uno de los países se ha tratado de poder crear acciones para ayudar a estas personas no solo en adultos sino también en adolescentes, hoy vamos a hablar de la depresión en la adolescencia y que pueden hacer los padres para poder ayudarles, para poder tratarlos, para poder guiarlos pero para poder indicarles el manual que se pudiese decir que es muy diferente a lo que se vive de cómo actuar en ese tipo de situaciones Para ello hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada psicóloga Josefa Solari para comentar acerca de esto Mi estimada Josefa, buenos días, qué gusto que estés por acá y el poder hablar de estos temas que sabemos que todos los días en diferentes lugares nicaragüenses pueden estar pasando pobres por estas situaciones Buenos días Sí, buenos días, gracias siempre por la oportunidad Sí, para nosotros los de salud mental es una preocupación porque estos trastornos psiquiátricos como los trastornos de depresión cada vez es una alerta incluso la Organización Mundial de la Salud está preocupada y hace un par de años que hubo también un congreso aquí en Nicaragua muchos expertos vinieron porque la frecuencia, o sea la tasa de la depresión muchas cosas, la ansiedad también, pero en este caso la depresión en la adolescencia aumentó al 13% entonces tal vez uno mira que es algo pequeñito pero en relación a la población es bastante preocupante y en nuestras clínicas podríamos decir porque yo también tengo con otros colegas cada vez atendemos mucho más adolescentes con estos síntomas entonces mientras más se conoce acerca y más se habla pero realmente los padres de familia van a tener la oportunidad como para ver esa señal porque eso es lo importante, ¿no? o sea, cómo sé que mi hijo no es mala creencia porque muchas veces como lo he irritado, enojado, no sale de ahí se cree un poco que es parte de la adolescencia pero también ver esa diferencia, esa línea que hace la diferencia, ¿no? entonces, como las señales pueden ser, por ejemplo, ya no es aquel niño tan motivado aquel adolescente que le gustaba estar con los amigos, jugar fútbol, jugar algún juego solo pasa encerrado, por ejemplo, comienza porque también muchos de estos muchachos también comienzan a cortarse mucho, casi el 90% de los que yo he venido atendiendo o sea, aparte de estar con la depresión también se están cortando pues realmente las causas son múltiples yo sé también que en este caso, pues, o sea, se sabe, ¿no? de que las causas también tienen que ver, pues, que hay una alteración a nivel neurológico y biológico también por eso es importante siempre nosotros trabajarlo con un psiquiatra aunque en algunos casos, pues, no requiere mucho cuando ya se habla de síntomas ya más patológicos pues sí, hay que tener como esas alertas entonces, bajan en las clases, por ejemplo y el comportamiento es diferente pues, o sea, pasan muy tristes, pasan llorando incluso cuando nosotros le preguntamos, este, cada, por ejemplo la semana, cada, o sea, cuánto te sentís o cómo lloras entonces, por ejemplo, dicen, bueno, lloro casi todos los días a veces en la noche solo para que nadie me vea y por qué, no sé por qué lo hago o hay razones que sí, pues, por ejemplo esta, alguna separación, algún divorcio, algún duelo pero realmente, y eso, pues, uno tiene que entender que en el proceso de duelo siempre va a haber esta tristeza, ¿no? pero generalmente, este, hay que observar y una de las cosas que es preocupante porque la depresión es una causa la primera causa del suicidio aunque el suicidio también es la cuarta a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud y hace poco, por ejemplo, vimos la pareja de jóvenes entre 20 y 21 años que se suicidaron entonces, hablar de estos temas es importante porque también podemos hacer prevención estas personas, o los adolescentes cuando tienen, digamos, esta sintomatología lo que hacen ellos es aislarse o sea, o ven enojados este, no quieren comer o comen mucho la gente dice, es que son mujeres de carne de por sí la tapa como tal o sea, los chavos muchas veces no quieren hacer nada más que vivir en su mundo pues realmente, pero, como se lo decía hay que estar como pendientes de esos cambios de comportamiento pues, o sea, era un muchacho alegre ahora un adolescente alegre y ahora, ¿qué es lo que está pasando? este, antes tenía, venía, tenía iba a salir a jugar con los vecinitos ahora ya no lo está haciendo entonces dicen, es que pasa jugando en el teléfono porque si bien es cierto es como su forma también, digamos que no es tan positivo pues, por ejemplo que ellos, cómo se conectan más y algo que también es importante y que muchos papás han visto de que comienzan a poner frases por ejemplo, muy negativas en cualquier red que ellos tengan entonces, ojo, pues entonces hay muchas cosas que uno puede ir viendo son señales que también muchos padres también van entendiendo porque cada vez más se habla de esto y eso es importante pues, porque algo que está ahí y es parte, como un ejemplo de una preocupación una alerta para la salud mental pues, o sea, como salud José Juanita lo que está mencionando en el hecho de que estas son manifestaciones que pueden tener los jóvenes hablaste de varias, de ellas desde obviamente el comenzar a tener estos cambios que pueden ser de actitud el poder ver de que se pueden estar hiriendo lastimando o maltratando el poder obviamente saber de que hasta la vestimenta cuando la cambian el hecho de estas frases que pueden estar publicando en cualquier plataforma digital todo esto los padres tienen que estar al pendiente además de esto ¿qué deberían de hacer? porque la mayoría de veces también hablaste de situaciones que pueden conllevar que un joven caiga en depresión y esto puede ser desde el bullying trauma situaciones de violencia situaciones externas del hogar y situaciones internas del hogar entonces todo esto puede ser un conglomerado que hace que el chavalo caiga en depresión y los chavales y hablamos ahorita de estos jóvenes adultos ya 20 en adelante que lamentablemente habían tomado esta decisión porque también esto es una de las grandes acciones que puede conllevar a que la persona caiga en tomar esta mala decisión de quitarse la vida los padres ¿qué tienen que hacer? de inmediato A mí me llamó la atención porque yo con otras colegas nosotros brindamos encuentros con adolescentes y hemos venido trabajando en la autoestima la inteligencia emocional hicimos una encuesta con ellos qué tema les gustaría que nosotros abordáramos increíblemente nos dijeron qué tema acerca de la comunicación cómo ellos pueden tener más comunicación con sus padres qué significa eso cuando nosotros le dijimos a los padres eso es que no están hablando con ellos o sea como sos adolescente y de hecho la adolescencia como tal es muy compleja es una de las etapas en la vida que es muy compleja entonces los padres lo que hacen es no tener como esos contactos entonces ¿qué es lo que pasa? que hay como como extremo ¿no? o soy muy flexible o soy muy autoritario entonces esa comprensión y ese diálogo no hay y eso es lo que los jóvenes están pidiendo ahorita porque ellos se sienten solo en este mundo donde realmente no estamos preparando a los jóvenes incluso nosotros antes de esto decíamos en nuestros tiempos era muy diferente incluso en los tiempos de ahora los muchachos son muy diferentes porque no tienen contenido entonces pasan por ejemplo las preocupaciones que hay en la familia tal vez hay separación hay divorcio como todo lo que hemos venido hablando porque la mayoría también de los adolescentes casi siempre pasa eso que están solos que son las mensadas que los padres se han ido entonces ellos caen tal vez si atraen la predisposición ¿no? de la parte depresiva el ambiente o sea el entorno lo desarrolla y es el detonante entonces ¿qué pueden hacer los padres? acercarse y dialogar ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo va? ¿podemos salir adelante? ¿necesitan ayuda? porque muchos de los adolescentes son los que a veces ahora piden mamá quiero que ir llevar al psicólogo y muchos de los que han llegado al psicólogo es porque ellos lo han solicitado a diferencia de otros años pues de que eran los padres que lo llevaban prácticamente o sea ¿por qué? porque se está hablando un poco más y eso es bueno entre unos con otros porque por ejemplo a mí en este caso me han llevado mucho adolescente porque le dijo la amiga la otra amiga el otro amigo la otra amiga allá entonces después le dicen a los padres entonces es una de las cosas que se debería de tomar en cuenta y eso debería ser un punto de infección en el cual se debe dar cuenta si esto está buscando ayuda para poder platicar con un especialista ¿eso lo escucha? hay que preocuparse para poder escuchar a mis hijos de lo que está pasando para poder darme cuenta de esta situación que pueden estar viviendo o sea en este evento que nos queda hay una vos decías algo muy interesante de que muchos de ellos no es porque siempre cae en depresión va una línea suicidio pero dentro de esa línea de depresión hay una sublinia donde dice que por aquellos que han sufrido abuso sexual aquellos que han sufrido maltrato o aquellos que han sufrido de un aborto lamentablemente caen en un estado de depresión que muchas veces toman una mala decisión así es mi estimada Josefa ¿cómo se pueden contactar con nuestro amigo televidente para poder tener esa asesoría y para poder hablar de ustedes más con sus hijos? bien pueden comunicarme o sea contactarse al 888-41350 o buscar en facebook como Solaris Psicólogos que es la página ¿verdad? donde nosotros también tenemos facebook tenemos todos estos talleres de los que estamos hablando y ustedes pueden hacer cualquier pregunta yo te agradezco como siempre que nos acompañe estos temas de gran importancia muy vital para la población para que estemos informados y vamos a actuar de manera oportuna en cualquiera de estas manifestaciones que nuestros jóvenes pueden tener vamos a una pausa y venimos con más del programa gracias reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!